...conocer a la primera persona maravillosa de la noche... ...vamos a verlo. Para esta cámara oculta queremos que conozcan la historia... ...de Pepe el Mudo, que junto a su mujer... ...regenta un bar desde hace más de medio siglo. Cuando comenzaron, se encontraron con las dudas y el recelo... ...de quienes pensaban que unas personas sordas... ...no podrían llevar con éxito un negocio. Le comentó a ella que hicieran un bar, que montaran un bar... ...y decían que era muy difícil de un bar, que le faltaba en el habla... ...pero él pensó, dice, bueno, tengo la idea... ...de que puedo poner cartelitos, con los números... ...por ejemplo, dos, una cerveza, las dos cervezas... ...y así empezó a comunicarse con los clientes... ...todo era a base de cartelitos. Hoy Pepe es uno de los vecinos más famosos de su pueblo... ...tiene hasta una rotonda con su nombre... ...y es un claro ejemplo de que no hay barreras o límites... ...que impidan a una persona hacer realidad sus sueños... ...y que aunque con mucho esfuerzo, se puede. Al principio se comunicaba bien con los clientes... ...nada, que la gente tenía mucha paciencia... ...tranquilo, e intentaban de comunicarse con él... ...y la familia, pues lo ayudaron mucho también... ...la gente del pueblo, también la ayudaron... ...para que todo fuera más fácil. Pero el caso de Pepe y su familia es una excepción... ...ya que las tasas de desempleo entre personas con discapacidad... ...duplican a las del resto de la población... ...y la sordera suele ser un gran hándicap... ...a la hora de encontrar trabajo... ...por eso en Gente Maravillosa... ...vamos a recrear una cámara oculta... ...en la que se refleja esta problemática. En la situación que planteamos... ...una joven emprendedora es rechazada... ...por la responsable de una marca... ...porque es sorda y duda de sus habilidades... ...para llevar con éxito un negocio empresarial... ...estos papeles estarán interpretados por dos actrices. Soy Eva, soy actriz... ...y voy a hacer el papel de una jefa de proyectos... ...que se niegue a que una persona sorda... ...se ponga al frente de un negocio. Soy Aitana, soy actriz... ...y voy a interpretar a una chica sorda... ...que quiere crear su propio negocio. ¿Cómo reaccionarán las personas... ...que presencien esta situación? Esto es maravilloso. Vamos a controlarlo. Empezamos a grabar. Nuestra cámara oculta. Nuestras actrices llegan a esta tienda de Trebujena... ...que hoy colabora con nuestro programa. Supuestamente quieren abrir una franquicia en Jerez. En la tienda se encuentran... ...con la responsable de expansión de la marca. Perdona, ¿tú eres Eva? Sí. ¿Qué tal, Eva? Venimos por lo de la tienda para la franquicia de Jerez. ¿Qué tal? Tú eres la que lleva este tema, ¿no? Sí, yo que llevo la expansión. Sí, hablé con las chicas de... Soy Eva. ¿Qué tal? Pues nada, que nos gustaba mucho lo que era la tienda... ...sobre todo porque era muy original y eso. Entonces estábamos interesados en hacer... ...una franquicia de esto allí en Jerez. Ah, perfecto, perfecto. Tú, Alvira, contéstale, Alvira, pasa de ella. Al ser una marca exclusiva, lógicamente, la impresión en el mercado es un poquito más elevado... ...que a lo mejor, pero vamos, que es asequible. O sea, es una... Vale. Que es para todos los bolsillos. La actriz que interpreta a la encargada de la marca... ...ignora a la joven sorda. Vale, yo voy a llevar el tema de las redes sociales. Para lo que tú estás buscando, perfecto. Sí, bueno, yo voy a llevar más lo que es el tema... ...de las redes sociales, contabilidad y eso... ...y ella es la que va a llevar lo que es la tienda... ...o sea, la que la dueña va a ser ella. La responsable de la marca acaba de enterarse... ...de que la persona que va a llevar la tienda... ...es la chica sorda. Yo le voy a llevar el tema de las redes sociales... ...de hablar con la gente por redes y eso... ...y el tema de la contabilidad. Estas tres señoras que están al fondo... ...parece que se están enterando de la conversación. Me voy, que tengo que quitar el coche. Vale, yo... ¿Cualquier, vale? Luego hablamos. Venga, hasta luego. La amiga se marcha de la tienda... ...y a la responsable de la marca... ...le toca entenderse con la joven sorda. Yo es que no sé si tú me entiendes. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, yo... Perfecto. No hay problema. A ver... A ver, un segundito. Yo es que... ...me pillas un poco descolocada. Yo he hablado con la otra chica. Sí, Elvira. Y yo creía que Elvira era la que iba a poner la tienda. No, ella trabaja también la tienda. Yo no te quiero quitar la ilusión. O sea, yo entiendo que a ti te guste mucho la moda y demás, pero tú entiendes que esta tienda... Verá, que necesitamos una persona normal. Que necesita una persona que de cara al público para atender a la gente, la gente la entienda. A mí me está costando trabajo entenderte. Lo que necesitamos es una persona normal, que sea resolutiva, que aquí venga la gente... Es una persona normal. Bueno, verá, normal, perdóname, no quiero decir que tú no seas normal, pero quiero decir que tú puedas... Que hables bien, verá, que la gente venga, que pregunte. No hay problema en la comunicación. Pues claro que hay problema en la comunicación. A ver, ¿tú me entiendes a mí cuando yo te hablo? Sí. ¿Y sí? La encargada no cree que una chica con sordera pueda montar una tienda como la suya y empieza a ponerle excusas. ¿Qué sabes qué pasa? Que es una tienda donde viene gente que viene a pasarlo bien, viene a disfrutarlo, viene a pasar un mal rato, porque quieras que no, la gente viene a echar la tarde, ver la ropa, la tienda está muy bonita puesta. Habla... No, no entiendes. ¿Ves? Es que, claro. ¿Y qué le decimos a las clientas? ¿Qué le decimos a los clientes cuando vengan? Mire, no hable usted para el lado que no le entiende, no hable usted para allá que no le entiende. Las señoras que están al fondo de la tienda siguen muy pendientes. Normal. ¿Cómo que normal? O sea, normal es que yo pueda hablar normal y diga, oye, pues mira, aquí tenemos este vestido. Se está pasando tela. Pruébeselo que le va a quedar muy bien. Tú no te estás enterando de nada. No, no entiendo. La gente viene aquí a echar el rato y las dependientas tienen que facilitar la vida a las clientas, le tiene que... Esto es como una terapia para la persona que viene aquí. ¿Qué puede hacer? Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo, estas historias, de verdad, me agobian. Yo no he hablado contigo. Tú puedes llamar, por favor, a esta mujer que ha venido contigo, que es con quien yo he hablado y quien a mí me entiende, que yo le pueda explicar a ella, porque es que yo no sé cómo decirte, cómo hacértelo ver... Mira, de verdad, no quiero que no te pongas a llorar. Yo no... Ojo, hija, me voy a poner a llorar con yo. Hija mía, de verdad, tú tienes que comprender, mi vida, que tú tienes unas limitaciones. No es culpa tuya ni es culpa mía. Esta mujer de pelo corto no puede aguantar más y salta. No es culpa de ninguna de las dos. No, perdona, yo me voy a meter. Perdona, yo me voy a meter, pero hija, yo creo que estás equivocada, ¿eh? Yo tengo un compañero, yo tengo un compañero, yo tengo un compañero totalmente capaz, pues como es ella. Hombre, sí, sí. Yo me estoy poniendo hasta nerviosa, la verdad. Pero mira, yo creo que ella es totalmente capaz de hacer su trabajo como lo hace cualquiera. Tú no la ves capaz. Yo la veo capaz a ella de hacer muchos trabajos, pero de hasta... Yo no estoy contando nada de irme de la tienda y de dar un zapatazo, de verdad. Creo que la estás tratando muy mal. Yo le estoy diciendo la realidad. Esta señora será muy capaz, habrá estudiado diseño, podrá diseñar, pero atender un negocio... Atender, claro, el dibujo del capaz que eres tú, lo tiene todo. ¿No la ves que lo tiene todo? Lo tiene todo. Bueno, todo no lo tiene, no se puede explicar. Sí se puede explicar, se lee perfectamente a los labios, se está explicando todo. De hecho ella ahora mismo no está entendiendo lo que usted está diciendo. No, tú no me estás entendiendo. Hombre, si la mira así, pero ahora mismo que no la está mirando... Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Claro, yo tengo un compañero por dos nudos y me entiendo perfectamente con él. Claro. Trabajamos en un hospital. Perdóname, perdóname, pero aquí la que entra viene a disfrutar, viene a ver, viene a comprar y el que viene a un hospital viene malo y mi compañero entra en la sala de rayos y es totalmente capaz de trabajar lo mismo que lo hago yo. Y él es totalmente capaz de trabajar. La señora tiene un compañero sordo que trabaja con ella en el hospital y que hace su trabajo sin ningún problema. Si yo me estoy poniendo mala, me están dando unas ganas de irme. Yo no niego que ella sea capaz de trabajar, pero hay determinados trabajos que no. Pues yo estoy segura que ella sí, porque lo hace con cariño y lo hace con ilusión. Claro que sí, hay que guay, esa mujer. Pero la ilusión de su vida puede ser si tú has estudiado... ¿Cómo te llaman? Lola. Lola, si tú has estudiado diseño, en la moda hay muchísimos trabajos. Ponte de paz haciendo los patrones. Te puedes poner hacer los patrones, te puedes poner en el ordenador, te puedes poner lo que sea que no sea una comunicación. Pero si ella se comunica, no lo ve. Yo puedo. Pero usted no está viendo que si no la mira no la entiende siquiera. Pues sí, estamos teniendo una conversación, ella está mirando para allá y en el momento que ve que tú me mira, mira. Claro. Porque ella tiene esa capacidad, ¿no lo ve? Pero ella no puede comunicarse normal y corriente. A ver, esto es un negocio. Yo el problema que tengo es que tú lo ves desde el punto de vista de tu idealismo y yo lo veo desde el punto de vista de un negocio. Bueno, ¿ustedes cómo lo veis? ¿No nos dais vuestra opinión? Yo es que vamos, me estoy quedando. No me parece tampoco, vamos, nada. Perdona, ¿tú qué eres? ¿Gerente aquí? No sé qué es lo que eres. No, yo estoy contratada por María y por Ana porque quieren hacer una expansión de la tienda. Entonces, estamos buscando personas para hacer esta nueva expansión y esta chica supuestamente venía a esto. Entonces, claro, yo soy quien decide si desde el punto de vista del marketing... Pues yo creo que deberías de darle una oportunidad, deberías de darle una oportunidad y darle esa oportunidad. ¿La vas a agradecer? Pues yo creo que lo va a hacer súper bien. Es fantástica ella. Ella es maravillosa. Es fantástica ella. Porque ella tiene... Pero es verdad, ella está muy sensibilizada. Sí, porque tiene un compañero. Lo buscas en otro sitio, pero va a tu sueño, siempre, no te torquiles. ¿Entiendes? Que nadie te limite, ni nadie, ni la moda, ni nada te limite. ¡Qué buena! Que yo soy madre, tengo hijos y métete la mano en el pesito si te tocaras. Sí, yo, si yo... ¿Eh? Un niño con problemas... Que sí, perfectamente. Pero si ella te está diciendo que sí es capaz, dale la oportunidad. No, ¿por qué no le das esa oportunidad? Si ella te lo está diciendo. La señora le pide a la responsable de la marca que le dé una oportunidad. Pero es que para mí darle la oportunidad me cuesta el dinero y yo no puedo hacerlo. Si no es esta, hay otra. Si esta no es, no te preocupes. Tú tienes que luchar y mirar por tu bien y por crecer. Y si esta no es, es que no era esta. No te limite, no llores, crece. Y esta no, fuera, otra. pero no llores. No llores. Y eres muy joven y tienes que crecer. Y esto no te merece la pena porque ellos no apuestan por crecer. Ellos quieren otro tipo. O entonces fuera otra. No te limite. Y punto. Y no llores. Que tienes que... No llores. Que eres muy joven y tienes que crecer. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la tienda? ¿Te imaginas la tienda? ¿Es verdad? Es muy diferente, muy diferente. Y tú eres diferente. ¿Quién mejor que tú iba a vender esto? Que eres diferente. Toma. Creo que tú eres la idea. Porque eres diferente. Como esta tienda, diferente. Pero habla con Ana, ¿no? Ana no tiene nada que ver. Esta mujer trata de animar a la chica sorda. En la vida, en las profesiones, una cuanta sorda es mi desea. ¿Tú piensas siempre así? ¿Cuántos años tienes? Treinta. Pues estás empezando. No llores. Nosotros pedimos a nuestra actriz que dé una vuelta de tuerca a la situación. Venga, Eva, vamos a por el tercer round. Vete a por Aitana y dile, mira, de verdad que es que no quiero problemas ahora. Yo creo que lo mejor es que te vaya. Por tu culpa, las clientas están poniendo mal con el negocio. Y esto es un perjuicio para el negocio. El simple hecho de que tú sigas así que por favor, te voy a invitar a que te vaya. Claro, es que es muy buena ella. También la vida de mi, que es muy buena ella. Y las actrices. Sí, sí, sí. Lo vivo, lo estaba viviendo yo porque como tengo mi compañía, como yo lo vivo, mira, porque yo trabajo con mucha gente con problemas. Me da mucho dolor y estoy mucho por la integración. Y me ha dado mucho dolor, pero ella no ha hecho nada. Ha sido yo. Lo estaba mirando en todas esas que te y no la paraba de dar vueltas. Pero ha sido por la actitud de ella y por no saber estar en su sitio. Sí, perdona. Es que cada uno tiene que aceptar sus limitaciones. Yo entiendo que ellos tienen que tener... Yo soy madre. Yo soy madre. Sí, sí, yo soy madre. Sí. Pero cada uno tiene que aceptar sus limitaciones. Sí, yo lo sé. Yo sé hasta donde yo llego y no pretendo ir más allá. Pero tú, ¿tú crees que ya no? A ver, yo seguro que esta señora tiene muchísimas capacidades, pero para estar aquí al frente de una tienda o por lo menos de una tienda que dirijo yo, no. ¿Tú ves cuerpo este cuerpo para tu tienda? ¡Ah! A ver, es que... Sí, que ya. Si estás gorda, pues tiene los labios. La señora de pelo corto cada vez está más enfadada y pregunta por las dueñas de la tienda que ella conoce para contarles lo que está pasando. Y Ana y María, que son excepcionales, que tienen un corazón de oro, como pues, vamos, por eso quiere que se va a dar. Para que no la vean, ¿no? Pues, a mí, que han confiado en mí, pero obviamente yo voy a llamarlas ahora mismo. Pues sí, llámalas ahí. Pero tú no te vayas. Tú te quedas. Tú te quedas, Aitana. Mira a la señora. Tú te quedas aquí. A ver, ¿no? Tú te quedas a esperar, Ana. La señora espera hasta que llega la dueña que aparece por la puerta de la tienda. Menos más. ¿Puedes? Pues que mira, que ha venido la chica, ¿te acuerdas? ¿Qué habíamos quedado? Esta es la Lola, la que habíamos quedado. Sí. Pero yo he hablado por teléfono con una chica que es la hermana, que está suelta, que no se entera de nada. Sí. ¿Y qué pasa? Es que como vamos a... Es que no quiero hablar tampoco contigo aquí porque las clientas se están poniendo en su parte. Sí. Yo, obviamente, no te recomiendo que esta señora tú la pongas al frente de ninguna tienda. Es que no te entiende, no te entiende. No te entiende lo que tú... O sea, tú le hablas y no te... Vamos, ¿qué pasa? Sí, bueno. Lola, yo quería abrir la tienda igual, pero yo solo dije que no puedo hacer... Pero ves que no se entera de nada. De hecho, si tú hablas ahora para mí así, ahora mismo no se está enterando de lo que estamos hablando. O sea, para que ella se entere tú tienes que hablarle así. ¿Tú te crees que esto lo puede...? Vamos, yo como tú veas, ¿eh? Pero que si tú de verdad quieres él tirar el dinero tú tienes que entender que esta mujer no la podemos poner al frente de una tienda que no está capacitada. La encargada de la marca le cuenta su versión a la dueña, pero miren qué hace la mujer del pelo corto. Yo vine a recoger esa gueta que me está entrando un nudo aquí que no sé lo que me está entrando. Bueno, y ahora... Mira que te veo bonita, mira que te veo bonita y educada y firme. Lo tienes todo. Pero este corazón no funciona. Yo no estoy hablando de obra de calidad. Viene una mujer, una chavada, emprendedora que quiere montar un negocio en Jerez, que quiere que le dé una oportunidad dársela. Ella cree que es capaz de hacerlo. ¿Quiere poner un negocio en Jerez? Puede... Que ponga un puesto pipa. ¿Qué quiere que te diga tú? ¿Usted venía a recoger un traje? Sí, Javier, pero me está entrando un calor que no sé si me lo voy a llevar. ¿Tú a María le recomendarías que esta mujer estuviese aquí en la tienda? Sí, sí, sí. Pero la veo con estilo la veo mona y creo... ¿Tú sabrías vestirme a mí? Pues, confío en ella. Esta señora confía en ella y por eso ha dado la cara por nuestra actriz. No ha dudado en saltar a defenderla delante incluso de la dueña de la tienda porque merece una oportunidad. Es maravillosa y salimos para decírselo. Tú confías en ella y yo confío en ti y eres una persona maravillosa. ¡Oh, hija! ¡Oh, hija! ¡Oh, hija! ¡Qué ratito me ha dado! ¡Qué ratito me ha dado! Yo tengo un dolor de estómago y una angustia que a mí se queda. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Yolanda. ¿Y qué pasa? Que estás muy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque con la justicia no puedo y me encanta que la gente la valoren y que la valoren por cómo es. Y estaba viendo reflejar en compañeros, la estaba viendo reflejar en mucha gente con necesidades educativas. Yo tengo pasión por los niños con problemas y por la gente con problemas. Soy madre y cuando a alguien lo desprecian me muero y yo ahora mismo es que tengo hasta ganas de llorar porque esta niña me estaba poniendo mala. Yo me quería ir porque lo estaba pasando súper mal. Te quería ir pero no te iba. No me iba porque yo digo no me voy hasta que no venga Ana porque yo confío que Ana la va a contratar porque yo confío en estas niñas que tienen corazón. Y yo la miraba hasta Musasa y digo es que es mala. Es que es muy mala, Dios mío. Es que no se puede ser tan mala. Es que hay que darle oportunidad a toda la gente de trabajo. No por una necesidad. Hay que darle una oportunidad. Si no, vale, pues entonces pero toda la gente valemos para todo. Pues a mi corazón desde luego ha llegado y yo creo que a todo el mundo a todos los andaluces que te están viendo. Eres una persona maravillosa. Bueno, es que te habían hablado del programa, no lo habías visto. Es que me ha emocionado, es que es fantástica la señora y son fantásticas las actrices. La situación es terrible porque también es que ella está especialmente sensibilizada con el tema porque tiene un compañero con problemas auditivos y se da cuenta de que puede hacer exactamente lo que sea. La del micro está ahí y es el espíritu de este programa que se llama Eva. Que está... ¡Eva! ¡Bravo, Eva! ¿No quieres venir o qué? ¿No quieres venir aquí? No me has maquillado, Toñi, lo siento. Oye, yo soy mi maquilladora y no salgo. Llevamos ya cinco temporadas. Yo lo que te veo es que cada día lo gozas más, lo disfrutas más, ¿no? Sí, lo paso mal, lo paso mal. Bueno, todos lo veis, ¿no? Que yo sufro mucho en las cámaras con la gente. Pero también lo disfrutas un montón, que se te vea ahí. Un poquito, un poquito, es que me gusta al final sacar. Ella es fantástica, Yolanda es buena, es estupenda además. Todo lo que le dice lo dice desde el corazón y es muy chulo. Cuando le dice este corazón no funciona, te funciona todo lo demás. Escúchame, Eva, tiene dos hijos. Yo no sé si tus hijos, ¿qué te dicen? Nada, mis hijos cuando... Es que no ven el programa, lo quitan porque... No, no, no es que no lo vean, sino que se pone malo. Y mi marido dice, pero ¿por qué no sales ya? No aprietes estando, no seas tan mala. Tú sabes, Bueno, luego vamos a ver lo que has hecho conmigo que no tiene nombre. Bueno, bueno. ¿Vale? Porque, hoy es su último día de trabajo, ¿eh? Porque hacerme una cámara oculta a mí, que yo ya estoy ya... Vengo, vengo de vuelta. Bueno, vamos a recibir a la verdadera protagonista de esta noche. el plató de gente maravillosa se pone en pie para recibir a Yolanda Núñez. Es la diferencia de mis sentidos, las sueños que mi amor ha despertado, de mis pasos perdidos. ¿Aquí? ¡Ponidito, puente a tu pueblo! Hola. 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 Menor. Soy tu invitadora. En Tribujena, yo tengo un micro siempre. ¿Tú me imitas a mí? Siempre. ¿Cómo lo haces? Pues nada, yo presento las coronaciones, igual como tú una vez llegaste a Tribujena a presentarla, sino que yo lo hago con gente más desfavorecida, con niños con problemas, en la oficina... por eso es que te dimos en todo lo que más te dolía. Hombre, me cogió hoy esa mujer que hacía de sordo muda, no me la he quitado de la cabeza por lo menos en siete días. Me llegó mucho al corazón. Bueno, amiga, te hago entrega por el poder que me otorga Canal Sur. Te nombro, Yolanda, gente maravillosa. ¡Toma! Ese corazón sí funciona. Bueno, Pepona, aquí creemos en varias cosas, ¿vale? por el poder que me toca Canal Sur. Creemos en el karma y entonces siempre decimos cuando tú haces algo bueno te va a volver. Te va a volver. Y entonces esta noche le va a volver a ella, no sabe ella todavía cómo, pero le va a volver. Lo primero que vamos a conocerte mejor y lo vamos a hacer a través de los ojos de la gente que te quiere. ¿Te parece? No hay ningún inspector de Hacienda en ese vídeo. Vamos a verlo.